El miércoles 3 de julio terminan las campañas para los candidatos y partidos políticos, por lo que a partir del primer minuto del 4 de julio queda prohibida la celebración y la difusión de reuniones o actos públicos de campaña o de proselitismo de carácter electoral dentro del proceso electoral extraordinario en el Distrito 17, informó el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. La jornada electoral se realizará este 7 de julio, por lo que se instalarán 95 casillas para la elección de la fórmula de diputado propietario y suplente por esa demarcación distrital. En este periodo, del 4 al 7 de julio, se debe suspender la difusión de spots de partidos y candidatos. Solo serán transmitidos los de las autoridades electorales, tanto estatales como federales. Cabe recordar que no se podrán publicar encuestas, toda vez que no se cuenta con la autorización del Consejo Estatal Electoral, ya que el plazo para registrar a las casas encuestadoras venció el pasado 30 de junio, ya que existe la restricción de que no deben publicarse tres días antes y el día de la jornada inclusive.